Yo soy Lichina Calé y tengo un blog de moda, soy asesora de imagen y siempre me piden consejos como cómo puede vestirse para una cita, para una entrevista de trabajo, para ir, hay gente que no sabe qué es lo que mejor le queda según su cuerpo, entonces bueno, hay todo un estudio, un análisis según el color de la piel, el color de los ojos, del pelo, el corte de la cara, bueno, un montón de cosas que van a determinar que uno use una cosa u otra y obviamente resalte la belleza de cada uno. Primero y principal lo que les puedo decir es que lo importante siempre es respetar nuestro estilo. Por más de que haya ciertas tendencias o ciertas cosas que estén de moda, si no nos gusta, no nos gusta. Está bueno primero organizar un poco el placard por color y por prendas, ¿no? Todo es una cuestión de creatividad. Para mí es un hit, digamos, que se usa ahora, que es una tendencia, no es nada raro y se adapta a cualquiera, que son las camisas. Las camisas siempre, digamos, quedan bien en cualquier situación. Obviamente depende qué tipo de camisa, la calidad, el estampado, los colores, hay que siempre estar acorde a cada situación. Con un juicio quizás, me imagino, van un poco más formales, entonces ahí se pueden usar camisas con colores un poco más oscuros o más neutros, digamos, y con telas tipo de seda o de gasa que puedan vestir, ¿no? Después siempre lo que ayuda son los accesorios. Los accesorios han, digamos, tomado un lugar bastante importante y está bueno, digamos, tenemos en cuenta a la hora de vestirse. A veces un buen collar que es protagonista puede ser mucho más que cualquier, digamos, look entero. Adaptar como estas tendencias de moda a cada una de nosotras.